Rogelio Martínez LRM Y hola mi plebada, les saluda su compa LRM Y aquí estamos con mis amigos de la mejor En lo que es las fiestas de octubre, compa 24-7 al 100 con su compa LRM bien loco nuestro Te digo, pariente Vamos hablando a la plebada por ahí ¡Hierro! 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 ¡Hierro, compa! ¡Hierro con Mar! ¡Hierro, compa! ¡Hierro! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí nos andamos pasando, el millón viejo, Guadalajara está junto, yo pensé que era una foto. ¡Oh! Saludos ayer con la empleada. ¡Saludos a la gente! ¡Aquí va! ¡Y arriba a la chiva! ¡Arriba a la chiva viejo! ¡Cero! ¡Hola! ¿Vale? Un aplauso para las chicas del pueblo Saludos a los 10 ¿Dónde está viejo? Feliz de la vida, contento Desde el desfile De las fiestas de octubre Aquí con mis amigos de la Mejor 95 Cinco FM Y disfrutando el desfile de toda la planta En primer lugar de la gana ¡Nirrimo! 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 con todo el corrido cantar hay más hay más como somos los buenos tú . un último preço a cada mujer y a ti no te importa si viva o si muere hoy ¡Décez el donado a los caras! ¡Arriba la chida! ¡Ah, ya que se quede! 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 ¡Ah, ya que se quede!